La segunda carrera, último del 3, no se salen juntos, dos tratas en la delantera, Charito Fete, estiró cuerpo y cuarto de ventaja, lo sigue por fuera, Vodka, en el medio corre el 7, Danke, por dentro corre uno, Paisano, pasaron el boquerón, 350 para el disco, adelante corre Charito Fete, cuerpo y cuarto, lo sigue por fuera, Vodka, adentro recuperando terreno, corre el 3, no se, cuarto, ubicación para el 7, Danke, los últimos 190 metros, adelante Charito Fete, dos cuerpos de ventaja, lo sigue Danke, por fuera corre, Vodka, cuarto, no se, quinto por dentro, Tormenta, 50 para el disco, el 5, Charito Fete ganó la segunda y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!